Oh ya me quiero otra vez reverdecieron Porque me encuentro cantando igualito que otros tiempos Ahora que vuelvo a escribir Gil Pantanera con la pluma del ancestro Con la pluma del ancestro El canario de mi canto saltra de mi lleno adentro Evocando aquellas coplas que nacan de mi talento Porque soy de los popleros el auténtico maestro Y no se me pongan bravos Colegas míos que yo pruebo con mis hechos Que yo pruebo con mis hechos Si uno sube y otro baja Yo sigo en el mismo puesto Defendiendo mi corpor con coraje y fundamento Y solo desmayaré el día que me encuentre muerto Trocha de los cuatro puntos Oh ya me quiero ir para norte, sureste y oeste Norte, sureste y oeste Siempre siendo mensajero de los oropos más recios Ser pasajil a tonada que no les pierdo el afecto Música venezolana que es la única que acepto Patria de los cuatro puntos Patria de los que lucharon Viva Valvido Bolívar Viva el que murió en Berruejo Miranda que en la carraca murió por nosotros preso Y que viva nuestra música la mejor del universo